Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómase lo asado o cómase lo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. Binario Internacional, hazte anotar. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. IdeSportsVenezuela.com, los nuestros primeros. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir Alacarta. Hoy tenemos como invitada a una colega periodista que además es dirigente político. Ella es más o menos un caso parecido al mío en cuanto a que, bueno, estamos en el periodismo, estamos en la política. Ella es, pero bueno, ella se entregó totalmente a la política, ¿no? En mi caso lo estuve, bueno, a veces cabalgo de uno y otro lado, pero ahorita estoy en el ruego periodístico y en las gradas políticas. Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, imagínate tú. Hola, Vladimir. Bueno, ¿quién quita que yo termine también dedicada por entero al periodismo, no? Bueno, ¿quién sabe? Puede superar esta etapa política. Bueno, de eso se trata a veces de pensar las decisiones que uno debe tomar dependiendo de las circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que el periodismo también es un espacio para la política, quiera así o no. Bueno, creo que la vocación política es compatible con otras áreas de conocimiento y de ejercicio. Pienso que dedicarse solo a la política, además en este momento en Venezuela, implica, no sé, desafiar a la incertidumbre, la frustración, porque de verdad que es frustrante muchas veces el ejercicio de la política en Venezuela. Así que siempre es bueno tener alguna que otra actividad profesional. Yo, por ejemplo, hoy me toca redactar una entrevista que le hice a una sindicalista muy importante del Táchira, Leida, ahora no me acuerdo el apellido, que, bueno, me ofreció declaraciones para la revista SIC. ¿Estás trabajando con SIC ahora? ¿Estás trabajando con SIC ahora? Sí, sí, formo parte del consejo editorial de la revista, una revista de muchos años. Me llamó su director, que es Juan Salvador Pérez Perazo, y estoy colaborando hace varios meses. Me parece muy bien, me parece una excelente noticia que también, de cuando en cuando incursionas en ese, en el periodismo, que es tu profesión, ¿no? Claro, la amo mucho, me parece muy importante. La amas mucho, pero más quieres a la política. Bueno, no, la política es irrenunciable, ¿no? Eso cuando se tiene, tú lo sabes también, negarse a eso es muy difícil, yo diría que casi imposible. Mercedes, vamos a suponer que tú en lugar de periodismo estudiaste medicina, y te va a visitar un paciente llamado oposición venezolana. ¿Qué exámenes le mandarías a hacer? ¿Qué le recomendarías? Si ya tú tienes más o menos el cuadro clínico más o menos claro. Mira, le recomendaría varias sesiones de rehabilitación. Oye, qué interesante. Fisiatría, fisiatría y rehabilitación, para volver a entrenar esos músculos propios de la política. El liderazgo social, la ruta electoral, por supuesto, que es un gran músculo que tuvo la oposición, yo diría que es así como el fémur, o no sé cuál será el músculo más grande. Dicen que los músculos más grandes están en la cara, por cierto, o los más poderosos. Bueno, y le recomendaría eso, mucha rehabilitación política, dejar de la quejadera, dejar el llantén, el victimismo, ¡ay, me duele aquí, ay, me duele allá! ¡Ay, que me ayuden, ay, que me protejan, ay, que me lleven y me traigan! Y nos dediquemos a rehabilitarnos en la sociedad venezolana, que es en la que nos tocó hacer política. Por cierto, las primarias, que tanto se habla de ellas ahorita y tal, me parece que son lo último. O sea, no deberían ser lo primero. Lo primero es discutir con las personas un plan de para qué somos útiles los políticos. Y creo que los venezolanos, las últimas encuestas, o últimamente que se habla tanto de la última de Consultores 21, lo que quieren es soluciones a sus problemas económicos, no quieren más asfixia, no quieren más zozobra, quieren estabilidad económica y a eso nos tenemos que abocar los políticos. El que se aboque, el político que se dedique a buscar soluciones económicas a la crisis social y económica que vive el país, creo que va a rehabilitarse mucho para dirigir los destinos del país los próximos años. ¿Crees que hasta ahora la dirigencia política no conoce, sobre todo la opositora, la opositora no conoce bien el país, no conoce la situación real de los venezolanos? Porque yo veo que todos declaran sobre los problemas, pero hay un conocimiento real de la vivencia de los ciudadanos. Sí, yo sí creo que lo conocen, la verdad, pero recuerda eso de que del dicho al hecho hay un gran trecho. Los políticos conocen la situación del país, la situación socioeconómica, sabemos que esto no se está arreglando, que lo que se está viendo es un gran crecimiento de la inequidad social, de la desigualdad social, que son todos los problemas a los que se debería dedicar un político a evitar que la desigualdad y la inequidad sigan creciendo producto de un sistema que no se sabe ni cómo es, pero que no tiene cabida, digamos, en los asuntos sociales de las personas. Lo que pasa es que después se aferran o al gobierno, algunos, y a sus prerrogativas, a todo lo que rodea el círculo del poder, o se aferran a otro país. Entonces, bueno, por ejemplo, ya se sabe que las sanciones producen daños a la población, sobre todo, y que no le producen ningún daño a los gobiernos. Sin embargo, un grupo que podría dirigir los destinos del país, tipo Lech Valesa, que le pidió en un momento dado a las potencias, mira, no nos sigan sancionando porque el país se tiene que rehabilitar económicamente, pues no lo hacen porque están aferrados a una agenda que no le trae ningún bien a los venezolanos. Entonces, creo que es un problema de plantearse un plan estratégico, coherente, realista, donde se descarte todo lo que no ha funcionado, la invasión, el quiebre, las sanciones, etcétera, y se emprende una nueva ruta donde el que mira, el que nos quiera acompañar, que nos acompañe, y el que no quiera, el que se quiera quedar pegado de la invasión, del quiebre, de las sanciones, pues que lo haga, pero que un grupo rector nuevo se dedique a buscar las soluciones reales a los problemas económicos de los venezolanos. Fíjate, Mercedes, ayer decía Juan Pablo Guanipa que el próximo, que el candidato de la oposición va a ser militante de Primera Justicia, y le respondí a Chubo Torrialba con su característica, con su forma de decir las cosas. Caramba, el abstencionista, Juan Pablo Guanipa, que abandonó la gobernación del Táchira, pues está diciendo que el próximo candidato va a ser de Primera Justicia. Bueno, y los adecos dicen que el próximo candidato va a ser adeco, y por supuesto que Rosales también debe tener aspiraciones presidenciales, y con razón, ¿no? Porque creo que es el que tiene acumulación de capital electoral más grande. El problema es que ninguno... Perdóname, pero por aquí dice alguien de Unión y Progreso, buenos días Vladimir y Mercedes, vamos a la presidencia, Unión y Progreso, Tercera Fuerza Política, y te dice por aquí Gladys Swartz, te voy a ver porque Mercedes, ella es muy honesta en sus declaraciones, ¿cómo quisiera que fuera presidenta de Venezuela? Ah, bueno. Pues a esas personas que nos siguen, sobre todo al dirigente de Unión y Progreso, lo que tenemos es que difundir un mensaje de cómo rehabilitamos al país, que también necesita mucha rehabilitación en todas sus instituciones. Y Eduardo Fernández habla de cinco aspectos muy importantes, habla de la recuperación institucional o de la recuperación democrática, habla de solucionar la crisis económica, habla de abolir la pobreza, o vamos a decirlo más bien porque es un proceso largo, recuperar los métodos tradicionales de movilidad social que en Venezuela funcionaron muchísimo tiempo a partir de la educación y de planes de educación, incluso en el extranjero, que fueron exitosos. Combatir la corrupción, Vladimir, no puede ser que todavía no se sepa, no haya justicia, no sepamos qué se ha hecho con el gran capital que entró a este país producto de la mayor bonanza petrolera. Hay monumentos a la corrupción, como también tantas veces habla Eduardo Fernández. Uno va para Guaná, ve esos molinos dando vueltas con el aire, donde iba a haber supuestamente una importantísima fuente de energía eólica, y están allí dando vueltas todos los equipos robados, igual recorres el país están todas las bases de un ferrocarril gigantesco, monumentos a la corrupción o elefantes blancos. Bueno, la corrupción es una gran fuente de pérdida de recursos del Estado, no solamente las sanciones, la corrupción. Entonces todo eso hay que... Y por supuesto la crisis educativa, la crisis de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, que todo eso forma parte de la rehabilitación social del país. Mira, aquí hay otros comentarios. Roberto, hoy día te voy a ver, aunque no estés a la una, gracias. Aquí dice... Por acá dice... Bueno, tu programa y los invitados. Ojalá en Cuba tuviéramos las libertades que tienen ustedes los venezolanos que pueden expresar sus opiniones políticas públicamente sin ser encarcelados. Bueno, aquí no hay tanta libertad, exactamente. Se han visto casos, aquí hay gente encarcelada por mensajes de Twitter o personas que por un TikTok, pues las mandan a pedir perdón público prácticamente amenazados. ¿Quién sabe de qué? O sea que en Venezuela hay grandes amenazas a la libertad de expresión, a los derechos humanos. Y bueno, tú eres un gran denunciador y defensor de los derechos humanos. Basta ver tus programas en todas tus plataformas para darse cuenta que no está nada bien el tema de la libertad de expresión en Venezuela. Sí, ayer lo comentaba, por cierto, con Luzmeli Reyes. Decía, pues, y se lo digo aquí al amigo, que en Venezuela hay libertad de expresión, pero ciertas condiciones aplica. Exactamente. Por cierto, quiero anunciarle a la audiencia a través de nuestro espacio por acá que hoy por primera vez estamos transmitiendo por Twitter. ¿Sabes que yo no había colocado para transmitir? Ah, sí. Y entonces también se está transmitiendo por Twitter. Estamos transmitiendo por Facebook, por Instagram, por Facebook, por YouTube y por Twitter, ¿no? Y bueno, algunos extractos luego serán publicados en Instagram. Entonces estamos tratando, pues, de llegarle a la mayor cantidad de personas. Mercedes. Bueno, excelente. A pesar de los problemas de conectividad que tenemos en el país. Sí, que tenemos. Lo mencionaste, fíjate. Y ya empezaron. Mejor ni hablemos de eso. Sí, fíjate. Eso es nombrar la soga en la Casa del Orcao. Ahora, fíjate, Mercedes, con respecto a este tema de cuál debe ser la estrategia de la oposición. O sea, cuáles son los pasos que debe dar la oposición para unirse realmente, o si es posible o no es posible la unidad. La unidad es un planteamiento, bueno, que siempre los políticos se llenan la boca, o nos llenamos la boca con la palabra unidad, todos quienes creemos que se puede ser una alternativa. Pero, ¿cómo se construye realmente si no se pone de lado lo primero que, el primer obstáculo que hay es que es el del ego, ¿vale? Los egos individuales y colectivos en los partidos. Mira, nosotros en Unión y Progreso, tú sabes que tenemos una visión bastante particular sobre el tema de la unidad, ¿no? Hemos dicho muchas veces que la unidad se da sobre todo a partir del acercamiento a la población. O sea, es la unidad nacional, la unidad de todo el pueblo de Venezuela, lo que tenemos que procurar poner como mensaje. Los partidos son muy necesarios, son muy importantes, deben hacer un gran ejercicio de rehabilitación, pero en este momento, para salir de la grave crisis política que tiene el país, tiene que haber un consenso, digamos, mucho mayor que el de los partidos que se han ido reduciendo, 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 y hoy en día prácticamente no representan nada en las encuestas y en la representatividad social. Por lo tanto, hay que abrirse, hay que abrirse a la sociedad civil, que veo que está muy activa, a los gremios, a los sindicatos, al diálogo tripartito, y proponer este programa, más que alrededor de un caudillo, o alrededor de un partido, o de un gran partido como la Facción Democrática, hay que reunirse alrededor de un programa mínimo, un programa mínimo de gobierno, recordemos la historia de la democracia en Venezuela. Sin ese primer acuerdo mínimo... Seguimos con Mercedes, va a la vez. Con gracias a resolver el problema económico, el tema social, el tema de los servicios públicos, que es importantísimo, porque sin eso no hay recuperación de nada económico. Sin recuperación de la energía eléctrica no hay recuperación económica. Y el tema de la corrupción, pues una vez que estemos en eso, le ofrecemos al país un proyecto, un programa, y de ese programa emergerá el líder. Puede ser un outsider, puede ser una persona con experiencia política, pero lo primero es ponernos de acuerdo sobre un plan mínimo de gobierno. ¿Qué nos vamos a unir? ¿A quién nos unimos? ¿A los que están agarrados del gobierno? ¿A los que están agarrados de los Estados Unidos, de las sanciones, de la invasión, del bloqueo? ¿Cómo es posible si no nos ponemos de acuerdo primero en un programa mínimo común o en un denominador común, Venezuela, los problemas de los venezolanos, que se unan unas tarjetas? Fíjate, Vladimir, un ejemplo que he puesto muchísimas veces, hemos puesto nosotros en Unión de Progreso. ¿Cómo se ganaron esas ciento y tantas alcaldías? Un tema, una ganancia histórica, porque nunca se habían ganado durante el chavismo, ciento veintipico de alcaldías. Se ganaron porque los líderes locales se unieron a la gente, fueron divididos ellos, fueron divididos, el de la MUD, el de la Alianza, el de los otros partidos, pero uno logró sintonizar con la población y recogió la voluntad popular en su tarjeta, la que haya escogido. Tú hablas con esos líderes alcaldes de los municipios, independientemente si ganó con la tarjeta de la MUD, si ganó con las tarjetas de la Alianza, o si ganó con otra tarjeta nueva, independientemente, yo los noto. Dos cosas. Primero, cero abstencionistas. Odian la abstención, no quieren saber nada de la abstención. Segundo, opositores. O sea, no son dominados por el gobierno, son opositores, denuncian, critican, luchan, pelean, bueno, para recuperar, para tomar posesión de sus alcaldías, le costó muchísimo. Había alcaldías que llevaban 20 años gobernadas por el chavismo. Opositores, indiscutiblemente. Y en tercer lugar, son personas que están abocadas a resolver los problemas de la gente, que andan montados en un tractor, buscando recursos, yendo, viniendo, dejaron la teatriba, la pelea, la confrontación, y están centrados en resolver los problemas. Bueno, eso nos da más o menos un perfil de cómo debe ser el próximo candidato. O los próximos candidatos, porque también me dio una elección de Asamblea Nacional importantísima en el 2025. Mira, Mercedes, una pregunta. En tu caso particular, yo sé que tú vives viajando por el país porque, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Yo sé que tú vives viajando por el país porque nos hemos encontrado en aeropuertos en distintos momentos. Y sé que eres de las que visitas las regiones. Pero, ¿cómo hacer para sustituir la política de Twitter, la política de Facebook, la política del Instagram, el selfie, por el contacto directo, que es una de las grandes pérdidas que ha tenido la política en mucho tiempo, en estos tiempos de nuevas tecnologías. Ese contacto directo, ¿cuán importante es al día de hoy? Es fundamental. Hablábamos de cuando tú hablabas de que ahora te ibas a salir en Twitter, que además de las otras redes ibas a salir en Twitter, yo iba a decir, pero las comunicaciones se cortaron, que hay muchísima gente que no está en las redes sociales. Incluso hay que volver, mira, a veces, yo lo he dicho, tenemos que volver al panfletico, Unido de Progreso propone cinco puntos, y estos son, y repartirlos. Y luego está el contacto con la gente, nosotros hacemos, estamos haciendo un gran esfuerzo por ir a los estados y decirle a nuestros dirigentes en los municipios, en los estados, no convoque solamente al mundo político, trata de convocar a los gremios, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a la sociedad civil organizada, trata de hacer una gran convocatoria para que escuchen este mensaje, porque tenemos que llegar a acuerdos con ellos, sino el mundo de los políticos solamente lo que vamos a hacer es retroalimentar la decadencia en la que estamos, entonces hay que abrirse porque eso también es una forma de que los partidos crezcan, ¿no? Eso es fundamental, hay una frase evangélica, yo que soy socialcristiana, pues es una frase que me llama mucho la atención, que dice que los doce apóstoles, dice que Jesucristo hizo la iglesia católica gigantesca a partir de doce hombres, nada más. Pero entonces la característica de esos doce hombres, que muchos de ellos eran pescadores, es que dice, dejando las redes, lo siguieron, ¿no? O sea, dejaron las redes y siguieron, bueno, dejando las redes tenemos que seguir a la gente, ¿no? Reunirnos con ellos, con el teléfono. Mira, hace falta unas apóstolas también. Unas apóstolas, sí, bueno, la primera, primer testigo de la resurrección fue la Virgen María, imagínense. Ajá. Imagínate. Ajá. Y Magdalena, que fue muy, muy, Magdalena tuvo mala prensa, ¿vale? Hablando de todo eso, ¿no? Le hicieron mala prensa. Mala prensa, mala fama, pero la verdad es que fue otra de las que estuvo allí al pie de la cruz. Eso, eso se ha costado como que era medio machista, porque no le dieron espacio a ninguna mujer, ¿vale? Bueno, en eso no siguieron a Jesús, que no era nada machista. Ajá. O sea, que pudiéramos decir que Jesucristo fue el primer feminista de la humanidad. Ah, desde luego, desde luego. Solamente escoger una mujer para venir al mundo, ya eso, le pusieron a escoger formas de venir al mundo y dijo, yo quiero nacer de una mujer. Bueno, ya imagínate. Bueno, Todo el peso y toda la fuerza que tiene, con todo el respeto a las confesiones cristianas, que tienen una visión distinta de la Virgen María de la Iglesia Católica sin la maternidad de María, creo que no existiría. Así es, mira, volviendo aquí a los comentarios, aquí dice, la verdad está en el centro de este ciudadano que no sé cómo se llama, pero bueno, gracias por escribir, ¿no, amigo? Comparando, en Cuba no se permite ningún partido de oposición y no hay elecciones pluripartidistas, hay una sola opción. Bueno. Así es, así es. Hay que impedir que esas cosas ocurran acá, por ejemplo. Exactamente. Recuerdo, recuerdo una entrevista, recuerdo una entrevista contigo que salió ese titular de evitar la nicaragüización. Así es. Es un peligro. Tenemos que actuar con mucha inteligencia, Vladimir, con mucha inteligencia. Mira, las sanciones, volviendo al tema de las sanciones, que hay que denunciarlas con ocasión y sin ellas. Las sanciones se ponen en dos minutos, sin procedimientos, una resolución ahí, se la ponen en el escritorio al presidente más poderoso del mundo, la firma y listo, se ponen en dos minutos. ¿Cuánto cuesta levantarlas? ¿Cuánto cuesta levantarlas? La sanción. Ahorita estamos, ayer me preguntaba un grupo de gente, ¿cómo ves el tema de las negociaciones? Es que no veo nada. Yo estoy desinformada, no sé si ustedes tienen más información, pero de repente dicen que se reúnen, de repente dicen que no hay acuerdo, de repente sale López Obrador, de repente no sale nadie. ¿Sabes qué pasa, Mercedes? Que realmente lo que el gobierno necesita obtener en una negociación, la oposición no está en capacidad de dárselo. O sea, ¿qué le puede dar al gobierno hoy, perdón, la oposición hoy al gobierno para que el gobierno saliga ansioso de esa negociación? Nada. No hay nada, lo que el gobierno necesita lo tiene, está en la comunidad internacional, está en Estados Unidos, en Europa, en fin, pero básicamente en los Estados Unidos el gobierno necesita resolver estos problemas que tiene con Estados Unidos y por eso, bueno, se dieron esos primeros contactos, ese cambio de luces, como decimos. Pero, pero Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que sabe que la oposición está muy disminuida en Venezuela, sobre todo el grupo que ellos respaldan, siguen aferrados a ellos, entonces tampoco es que haya, digamos, mucha salida, mucho juego, porque cada vez que el gobierno se acerca a los Estados Unidos, Estados Unidos le dice, nosotros reconocemos a Guaidó o lo dice por fuera. La negociación principal, tú no puedes pedirle a Estados Unidos tampoco, digo yo, pensando como negociación, poniéndome en ese lugar, ese es el bonito, ese es el gran premio, que el gobierno de Estados Unidos desconozca a Guaidó, eso no lo va a Estados Unidos de buena primera, aunque ya, por ejemplo, el hecho de que se hayan reunido con Maduro, con el presidente Maduro, y que la oposición haya quedado, el G4 haya quedado como marido engañado y se enteró de último, pues ya es algo, digamos, bien significativo, pero además yo creo que también ahora, a pesar de lo que digan, en Washington han comenzado a oírse voces distintas a las que monopolizaron la representación opositora. Sí, así es, se están empezando a oír, y creo que en eso Estados Unidos se ha reunido con muchos actores, también se ha reunido últimamente con alcaldes de otros partidos y dirigentes que están fuera del ecosistema del G4. Y te dice Luis Loyo, saludos a Mercedes, fui vecino y conocí a su abuelo el doctor Godofreo González, gran político del país. Ah, bueno, muchos saludos a Luis Loyo, sí, mi abuelo fue un gran dirigente político, también conciliador, buscando siempre entendimiento entre los factores políticos y, bueno, por el bien del país, murió en medio de una honestidad, bueno, increíble, que hoy en día nadie se lo imaginaría, ¿no? Como muchos otros políticos que fueron satanizados después. Fíjate, dice aquí Gilberto Romero, ¿cuándo son las primarias? Y a propósito de eso, ¿cuántas comisiones de primaria hay? Porque yo tengo entendido que el G4 está promoviendo unas primarias, pero también entiendo que la gente del centro donde está Centrado, Lapis, etcétera, están en lo mismo promoviendo unas primarias. ¿Qué pasa si aquí hay dos o tres primarias? Porque cada quien va a decir que la suya es la auténtica. ¿Cómo lograr para que de dos o tres primarias que se estén anunciando se llegue a una sola? Mira, yo lo de las primarias también lo veo bastante cuesta arriba por varias razones. Primero, por el tema de efectivamente ponerse de acuerdo en quién va a ser el equipo rector, quién lo va a llevar. Unas primarias sin el CNE, por ejemplo, me parece que es, bueno, seguir el discurso a María Corina, que ella habla de unas primarias sin el CNE donde se relegitime todo, pero después ¿qué vas a hacer? Después vas a ir a las elecciones porque si todo ese esfuerzo se hace para terminar en la abstención, entonces, bueno, va a ser en vano. Luego, el tema del interés de los venezolanos, o sea, ¿cómo tú movilizas a la gente de unas primarias cuando la gente está absolutamente, digamos, mirando por otro lado, desencantada del liderazgo, frustrada, con una desesperanza enorme? Pareciera, Vladimir, que el tema de las primarias, además nadie, todo el mundo habla de las primarias, declaran sobre las primarias, dicen ya está listo el reglamento, ya va a salir el reglamento, pero nadie está realmente organizándolas, yo no veo, con seriedad, me gustaría preguntárselo a los que declaran, ¿con seriedad se están dedicando a organizar unas primarias? Pareciera que no, pareciera que al final es un tema también un poco demagógico y que se van a poner de acuerdo de otra manera, se van a poner de acuerdo los grupos, el G4 sacará su candidato, la alianza sacará su candidato, el centro político sacará su candidato y bueno. ¿Y Unión y Por Reso dónde está en todo ese escenario? No, la verdad es que no estamos en ninguno. Oye, ¿y cómo así? Bueno. Ustedes no van a formar parte de ninguna, de ningún bloque político, ni de la alianza del centro, ni de la alianza democrática, ni de la plataforma unitaria. Vamos a ver, nosotros tenemos reuniones cordiales con muchos dirigentes, líderes de esos, provenientes de esos grupos políticos. Ahora, con el tema de las primarias, con todo respeto a las personas que la defienden, aquí alguien acaba de preguntar cuándo son las fechas de las primarias, con el tema de las primarias no estamos porque nos parece que es repetir los mismos errores que se han cometido desde hace años, donde un grupo político gana unas primarias y después se sienten ya los dueños de la oposición y nos conducen quién sabe hacia qué camino porque entonces es embarcarse en un comando donde uno no sabe quién toma las decisiones ni cómo se toman ni a dónde nos va a llevar eso. Entonces, bueno, sabemos con todo respeto, con todo el respeto que merecen dirigentes de la talla, de los guanipas, de capriles, etcétera. Bueno, ellos mismos han llevado los triunfos electorales a derrotas políticas ahí mismo, ahí mismito, a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, vamos a hablar seriamente de una hoja de ruta desde el día uno hasta el día D, vamos a acordar una serie de decisiones estratégicas fundamentales para que esto marche bien, o vamos simplemente a matear el tema con las primarias y que el que gane arrase, se lleve todo, dirija, mande y después nos vuelva a lanzar por el despeñadero. No, es que es perder el tiempo, es mejor recorrer el país modestamente o como se pueda convocar a la población y tratar, ojalá, ayer declaraba una periodista, le decía, mira, ojalá el foro cívico y la tripartita que está más o menos renovándose en Venezuela, ojalá ellos dirijan el programa mínimo común este que estoy hablando y ellos mismos digan, bueno, señores, el candidato se va a elegir de esta manera y traten ellos de asumir un liderazgo porque es que lo otro me parece que es cada grupo con sus manejados, ¿no? Mira, aquí pregunta Gladys Suárez, ¿cómo se hace para participar en Unión y Progreso? Saludos, hace falta en Vladimir a la una, pero no importa, hace falta en Vladimir a la una, pero vendrán tiempos mejores, de eso se trata. Por aquí pregunta que quién es el presidente de Unión y Progreso. Ajá, buena pregunta. Gladys, escríbeme por mis redes sociales y te pongo en contacto con el dirigente de tu estado, de tu municipio. El coordinador nacional de Unión y Progreso en este momento es Eduardo Fernández. Ahora sí está, ya están, ya aceptó ser militante de Unión y Progreso. Aceptó ser militante después de mucho. No se inscribió, estoy tubiado. Está tubiado. Yo sé que es el padre fundador, pero... Claro, es el padre fundador, le pasó... Le reconoció a ese muchacho, pero finalmente lo reconoció y asumió. Le pareció, le pasó parecido a Aristides Calvani, que nunca fue militante de COPEI hasta que lo nombraron secretario general adjunto y fue corriendo a inscribirse. Bueno, Eduardo le pasó parecido. Siempre fue promocionado a mí me pasó en la causa de R algo parecido, no llegué a ser jefe de la causa de R, pero llegué como independiente y cuando menos acuerda ya era dirigente nacional del partido, porque esa es la dinámica, ¿no? Pero está bien, me parece bien que Eduardo asuma su... que no se empantufle, ¿no? Porque Eduardo... No, para nada. Tiene mucho que darle verdad todavía, ¿no? Mira, la verdad es que por ahí por ahí a mucha gente le da como pena decir quién es su candidato o quién es su... a quién van a apoyar en unas primarias, etcétera. Yo puedo decir con toda tranquilidad que yo sigo siempre las directrices de Eduardo Fernández, me parece que es el único estadista que le queda al país, una persona con muchísima experiencia y con gran capacidad de enseñanza de las tareas políticas. La verdad es que he tenido un gran maestro. ¿Eso no quiere decir que él debe ser el candidato o sí? No, no, no quiere decir... Pero ojalá el país lo escuchara más y el país político también, porque lleva muchos años diciendo las cosas que después se confirma que tenía razón, ¿no? Muchos años, desde el año 92. Pero bueno, lamentablemente las dosis de ego, como dices tú, de soberbia, de creer que yo soy el que sabe, a veces impide que se escuchen voces tan importantes como la de Eduardo Fernández en este momento, que además ha demostrado una coherencia, bueno, a prueba de golpes, invasiones, de todo. Saludos de Santiago, hermano, mil bendiciones, Carlos Hernández, gracias. Mira, por cierto, cambiando un poco el tercio, hoy va a la Asamblea Nacional, una representación de los movimientos LGBTI a pedir que la Asamblea discuta los temas que ellos han venido sosteniendo, las reivindicaciones de ese sector, en fin. ¿Qué opinas tú de las reivindicaciones que ellos están reclamando? Bueno, no he leído las reivindicaciones que piden, en general te puedo decir que comparto con los movimientos LGTB la lucha por un mundo sin discriminación, creo que nada le hace más daño al mundo y alimenta la violencia que ese empeño de uno es decirle a los otros cómo tienen que ser y si no eres feo y si no te escupo y si no, bueno, todo lo que sabemos que es la discriminación. Tengo como cristiana, como católica, un concepto de familia como institución básica, célula fundamental de la sociedad que trasciende los estados, trasciende las leyes, trasciende las asambleas nacionales, ninguna asamblea puede modificar en el mundo ni ningún organismo internacional el concepto de familia. La redefinición de familia implica redefinición de la maternidad y la paternidad porque básicamente son la misma cosa, yo diría, básicamente la familia es eso, o sea, la fuente de la maternidad y la paternidad. Entonces, sobre esos temas quizás tendríamos algunas diferencias porque yo concibo que podemos vivir todos en un mundo sin discriminación, sin necesidad de redefinir instituciones. fíjate, ellos tienen una reivindicación que es el, por ejemplo, el derecho a la identidad de las personas trans, es una de las reivindicaciones que están reclamando, por ejemplo. ¿Tú estás de acuerdo que, por ejemplo, que una persona que se considera, bueno, trans, que no se siente a gusto con su sexo biológico, pues, o con su género biológico pueda optar por otra identidad, por otra identidad de género? Mira, es un tema complicado, Vladimir, yo no sabría que, no sabría decir en este momento dar una respuesta definitiva, habría que hablar con abogados, etcétera, pero es un tema complejo porque en países donde eso ha pasado, después se quieren volver al otro sexo, entonces se han cambiado tres, cuatro veces la identidad, ¿no? Algunas personas. Otras, y lo hemos visto, no sé si será un tema de, porque es como escandaloso lo que voy a decir, pero bueno, yo lo he leído en la prensa, no se identifican con ningún género, ni con hombre, ni con mujer, sino que se identifican con cualquier otra cosa, incluso con algún animal, ¿no? Yo quiero ser gato, yo quiero ser perro, yo quiero ser delfín, entonces claro, el tema de la identidad, vamos a ver, y hay uno que se identificaba como el tigre, que no tiene nada que ver. Imagínate que hubiese ido a reclamar la cédula de la identidad que me pongan tigre, ¿no? Sexo tigre, o género, no sé cómo llamarlo. Entonces, es jugar, nada que ver. Entonces mira, y dígame el chiripero, bueno, imagínate, todo lo que se hubiese entendido dígame la identidad. Que por cierto, chicos, yo decía en estos días en un programa, Mercedes, cambiando un poco el tercio, que la fiscalía debería investigar el maltrato animal que hay contra el gallo del PCB, porque realmente ha habido un acoso, vale, contra el PCB, contra el gallo rojo, vale. Bueno, y voy a decir aquí con el perdón de los que aman a los animales, ojalá fueran gallos, son personas, son seres humanos que han luchado toda su vida por reivindicaciones políticas, que acompañaron, acompañaron con mucha resiedumbre y con mucha fortaleza el proyecto de Chávez, y que ahora tienen todas las razones para sentirse defraudados, tienen todas las razones para sentir que ese proyecto viró 180 grados, y entonces los persiguen y los acusan y los maltratan por eso, una cosa increíble, o sea, yo no milito en ese partido, no me considero ni cercana a los postulados ideológicos del PCB, pero sinceramente pienso que es el diputado más digno que tiene la oposición en esa asamblea. Oye, eso es un titular, eso es un titular, fíjate, oye, me gusta esa postura que tiene. Lo he dicho desde el primer momento, o sea, es una persona que realmente está allí defendiendo unas ideas, y bueno, de eso se trata, eso es el pluralismo. Claro, fíjate Mercedes, por cierto, ¿tú estarías de acuerdo con que el Partido Comunista de Venezuela participe de las primarias opositoras en caso de que se realicen? Por ejemplo, que se les invite a participar a los comunistas. Bueno, sí, claro, siempre y cuando se comprometan a seguir todas las, después ellos van a apoyar al candidato que gane en caso de que ellos no queden, porque ese es el tema, Vladimir, o sea, tenemos cierta, digamos, denominador común en cuanto a la, a las libertades, a la democracia, etcétera, pero luego hay una serie de cosas que nos obligan a ir juntos cabalgando y no sé si ellos van a estar dispuestos, ¿no? Ahora, si están dispuestos, todos tenemos que renunciar a ciertas ideas para poder conquistar la democracia. Eso se trata de las alianzas, ¿no? Y se trata de derechos fundamentales, lo que estamos defendiendo. Entonces, yo no diría, por sé, perdóname, yo no diría que se trata de renunciar a ciertas ideas, sino a ponerlas de lado coyunturalmente, porque de repente, bueno, no vas a dejar de ser sociocristiana. Nunca renuncia, sí. Exacto. Y los primeros llamados a hacer ese tipo de desprendimiento somos los sociocristianos, por cierto, lo demostró la historia de la democracia cristiana en el mundo, o sea, no se llamaban de gasperis, se reunía con los monárquicos, con los republicanos, con los comunistas, se reunía con todos para poder darle a Italia estabilidad política. Somos los primeros que debíamos tener esa elasticidad para reunirnos con todos, para reunificar al país, articularlo nuevamente. Ajá, aquí dice Robert Goitia, ¿cómo me inscribo en su partido, bella dama? Escríbame por las redes y yo lo pongo en contacto con el dirigente. Y al que decía que su mejor opción era María Corina, pues bueno, muy respetable, muy respetable su postura. Así, a mí me gustaría ver un debate entre María Corina y Tuchica en algún momento, será interesante. Vamos a ver si los invito un día, a ver si aceptan ambas. Luis Alexander Dalís Rojas, Venezuela es la madre patria que llora desesperadamente por la ayuda de sus hijos. Eso es verdad. Muy bonito, es así. Así es, Antonio G. Las primarias son la evidencia de una incapacidad de convocatoria. No, al contrario, si se organizan bien, yo creo que ya... Es que por eso, por el tema de la convocatoria es que yo creo que se realicen, a veces dudo de que se van a realizar en realidad. William Cardona, canal oficial, dice por aquí, desde Barranquilla, saludos, Leemir, y a todos los amigos de la República Bolivariana de Venezuela. Muchos saludos. Muchos saludos, Barranquilla, qué bonito, cerca de la playa. Luis Alexander, hay que dejar los orgullos y arrogancia y unir esfuerzos para unirse y llegar a acuerdos sin imposiciones. Ajá, otro punto por aquí, las primarias son de candidatos opositores, lo de Mercedes suena a demagogia, dice Carlos Vargas. No entiendo por qué dice eso. Bueno, no sé, no sé a qué aspecto se refiere en concreto de lo que, de tantas cosas que he dicho en este programa desde que comenzó. Tito Briseño, Vladimir, tu invitada de Social Cristiana no tiene un pelo. Y bueno, vean que ahí, usted tiene un social cristianómetro. Bueno, Tito, también, puedes decir eso, pero, pero argumentalo para saber en qué puntos no coincidimos. Ahí yo repito lo que me, una frase que me gusta mucho de Daniel Ceballos, el exalcalde de San Cristóbal, que él dice, duro con los temas, suave con la gente. O sea, vamos a los argumentos. Sí. O sea, más allá de la calificación, qué es lo que no ve de social cristiano, qué actitud, qué posición, ¿verdad? Ajá. Bueno, porque si efectivamente para él un social cristiano es alguien que tenga que estar con la constituyente, por ejemplo, como está el compañero social cristiano Osvaldo Álvarez Paz, bueno, yo no estoy con la constituyente, me parece que la constituyente en este momento sería otra vez darle todo el poder a un grupo político pequeño. Ahora, eso no es un dogma social cristiano, eso es su postura política. Claro. Yo coincido con Osvaldo en la dignidad de la persona, en el principio de solidaridad, de sociedad, coincido con él en muchas cosas, no coincido en su postura solo con la constituyente. Pero también hay unos social cristianos que parecen muy cerquita del gobierno. También. Bueno, también, ¿no? Aquí dice Hildebrando Romero Ojea, la oposición es un todos contra todos en favor de Maduro y su combo, ¿cómo se puede ganar así? Buena pregunta. Ajá. Ajá. Dice aquí Darwin Escalona, Mercedes, soy del que piensa que para derrotar al PSU, así sea para la elección de una junta de condominio o consuelo comunal, los opositores del gobierno debemos medirnos en primaria. Bueno. Bueno, Darwin, muy bien. Hay varios métodos, ¿ah? El único no es el de las primarias, hay varios métodos para escoger un liderazgo. Están las encuestas, que en Venezuela afortunadamente tenemos buenas encuestadoras que hacen un buen trabajo y son precisas. También están los consensos, no dejemos de lado los consensos. Los consensos permiten que los dirigentes políticos lleguen a acuerdos que van más allá, digamos, de quién va a ser el candidato. Además de definir al candidato, definen otras cosas. Las primarias tienen también la desventaja de que en este clima opositor, de unos contra otros, como decía uno de los oyentes o de los que están viendo este programa, entonces se exasperan los ánimos, se caen a insultos, entonces después ¿cómo van a apoyarlos? Recordamos lo que pasó en Lara, ¿no? Hace unos años con Marquina, con Falcón, se cayeron a insultos, entonces después era imposible, entonces me hicieron trampa, yo soy el ganador. Ustedes se imaginan unas primarias para saber quién iba a ser el candidato de Falcón o Florido, Florido hubiese apoyado a Falcón si hubiesen ganado la primaria. No veamos la primaria como la panacea, porque es que la verdad es que para que unas primarias den el resultado que tienen que darse, tienen que dar un montón de acuerdos y de pactos de convivencia, vamos a decir. Por aquí te pregunta Luis Alexander Dalís Rojas, ¿qué opinas del presidente Bukele del Salvador? Tengo muy mala opinión de Bukele, me parece que es una persona un populista, me parece que está destruyendo las instituciones republicanas de su país, me parece que, bueno, que lamentablemente es uno de esos malos ejemplos de políticos hegemones que atentan contra el sistema democrático, después de un país que sufrió tanto, ocho años de guerra civil, ocho años de tiroteo en medio de las calles, que se logró pacificar, que logró tener restitucionalización democrática y que hoy en día nada de eso se tome en cuenta y él simplemente se huele al Congreso, se huele al Tribunal Supremo porque él es el que sabe y él es el que sabe poner las medidas económicas. Mira, no, la política no funciona así. Mira, aquí te dice, primera vez que veo una socialcristiana tan chavista, dice Jonathan Gómez, no sé por qué, lo explique, lo explique. Por aquí te dice Heinz Breindenbach, el socialcristianismo no representa nada, imagínese usted ahora hablando de renunciación del liderazgo y él no se aparta, incoherente, Mercedes, te dice. Bueno, el socialcristianismo no representa, no, no lo entendí, la verdad, si alguno lo entendió que lo explique, pero. Otra por aquí, pero, Mercedes, sigue adelante, te felicito y profundiza lo del socialcristianismo, nuestro país necesita de posturas claras y sinceras. Saludos desde Nueva York para ti y para Vladimir. Bueno, mira, la democracia cristiana es un programa, digamos, político muy viejo, bueno, muy viejo, comenzó con la insistencia de algunos papas de que la política no puede estar sujeta a dos ideologías muy fuertes, que era el comunismo por un lado y el liberalismo por el otro lado. Como sabemos, la revolución industrial generó unas situaciones, sobre todo en las ciudades de grandísimas desigualdades, un tema que la iglesia tocó bajo un título que se llamaba la cuestión social. Y la iglesia lo que decía es que la respuesta a la cuestión social no era el comunismo, o sea, no era la abolición de la propiedad privada, no era la abolición de las libertades humanas, no era la revolución por medio de la confrontación con la burguesía, sino que tenía que surgir un grupo de personas cristianos con ideas claras sobre la dignidad de la persona, la dignidad del trabajo, el derecho a huelga, el derecho a sindicato, que influyeran en política para evitar que esos dos polos terminaran en unas confrontaciones que además terminaron siendo muy dramáticas en las dos guerras mundiales. Entonces surgieron algunos personajes representativos de la democracia cristiana como Alcide de Gasperi, Conrad de Nauer, que le trajeron estabilidad a Europa y que aquí en América Latina comenzaron a formarse bajo esas doctrinas personas como Rafael Caldera, Aristides Calvani, Luis Herrera Campins y otros en Eduardo Frei, Patricio Elwin en Chile y fueron muy definitorios de lo que fueron las transiciones hacia la democracia en estos países. Sin Caldera, bueno, hubiese sido muy difícil lograr dos partidos fuertes en Venezuela porque antes los adecos eran como los chavistas, o sea, eran los hegemones, los dueños del país y tenían fuertes rivalidades con los comunistas, los perseguían, bueno, todo lo que sabemos ya y entonces la democracia cristiana funge como un partido leal al sistema democrático, leal a la independencia de las ramas del poder público, etcétera, que supo gobernar con los adecos y le dieron suficiente confianza como para que ellos entregaran el poder cuando vencido el plazo de las elecciones, venido el plazo de las elecciones presidenciales, pues tuvieran que medirse esos candidatos en elecciones. Un buen candidato para presidente ganaría con más de 14 millones de votos y el PSUB sacaría 3 millones, dice por acá. Ese es el techo, así es, tenemos una, tenemos un enorme potencial de crecer, las encuestas dicen que con esos 3 millones de votos el chavismo gane si la oposición lleva varios candidatos. Bueno, para que el chavismo gane con 3 millones de votos hace falta varias cosas que se den al mismo tiempo, primero un grupo llamando a la abstención y puede pasar, un grupo llamando fuertemente a la abstención, eso es perfectamente factible, y 3 o 4 candidatos de oposición que también es factible, con eso división y abstención tienen 3 millones de votos suficientes para ganar. Es lo que ha venido pasando. Me gustaría que ella que nombró hace poco los legados de Chávez pues que profundice con eso. Los legados de Chávez. Bueno, yo creo que me refería al modo de gobernar así, creyéndose dueño, estando por encima de las instituciones, ¿no? Yo soy el dueño del tribunal, yo soy el dueño del congreso, yo soy el dueño de la fiscalía, yo decido los expedientes de los jurídicos, todo. Mira, por cierto, el defensor del pueblo dijo en estos días que la mayoría de las denuncias que él había recibido en su despacho eran contra el bloqueo y las sanciones, ¿tú crees eso? No lo sé, no creo, la verdad. Me imagino que son, que son, obligan a los dirigentes del PSV a que introduzcan, no, mira, tú sabes que las encuestas dicen que la gente sabe que las sanciones le afectan, como la mitad, la otra mitad no, pero sí saben. Yo tampoco estoy de acuerdo, perdón, yo no estoy de acuerdo con las sanciones tampoco, digamos, las sanciones que afectan a la población. Pero fíjate una cosa, cuando le preguntan, cuando le preguntan, en materia de hecho humano, así es, pero cuando le preguntan cómo afectan, la gente no sabe cómo, saben que afectan, pero no saben cómo, entonces pareciera que la propaganda sobre las sanciones ha calado, pero la gente todavía no entiende bien en qué afecta eso su calidad de vida, ¿por qué? porque no lo ven directamente las sanciones, lo que ven es la falta de recursos, el problema de los servicios públicos, la falta, ahora son cosas que tampoco se sabe si se le deben a la corrupción, más bien, al despilparro, al abandono, a la mala gestión, a la incapacidad de administrar un Estado, un país, y yo los entiendo, lo que pasa es que tienen que saber que las sanciones también afectan porque bloquean la capacidad económica de un país de buscar soluciones en el extranjero a sus problemas internos, soluciones económicas, financieras. Mira, el país no se está recuperando, el país está sobreviviendo, está sobreviviendo como los enfermos de COVID, Vladimir, asfixiándose, asfixiándose, o sea, prácticamente a puro pulmón, puro pulmón enfermo, además, porque nuestras capacidades financieras, económicas, son mínimas, un país no se recupera a puro pulmón, un país para recuperarse necesita grandes fuentes de financiamiento internacional y nacional, grandes inversiones nacionales e internacionales, a puro pulmón lo que logras es sobrevivir, entonces, esto que puede ser una definición un poco macro, nos tiene que ayudar a entender que sin apertura a los mercados, sin financiamiento internacional, sin ayuda de la banca multilateral, es imposible que un país se recupere primero su servicio básico y luego en su planta, en su capacidad industrial instalada. Así, Mercedes, vamos a darle chance a algunas preguntas, vamos a tratar de responder de manera más resumida para darle chance a mucha gente que nos ha escrito, por ejemplo, aquí dice, fíjate, nos escriben desde La Guajira, Don Amín Flores, ¿cuándo viene Unión y Progreso de La Guajira venezolana? Ya que tenemos 20 años con el mismo alcalde chavista, esto es un caos. Terrible, terrible, bueno, miren, allá le recomiendo que siga y se ponga en contacto con el alcalde de Machique, Vidal Prieto, que se ha comprometido, Vidal Prieto, gran líder, gran alcalde, se ha comprometido a viajar por el Zulia para instalar el movimiento, instituir el movimiento Unión y Progreso. Ajá, Gilberto Romero plantea un tema que lo planteó otro amigo que nos escribió que no lo tengo por aquí cerca. ¿Qué opina si gana Petro en Colombia? ¿Qué efecto tendría un eventual triunfo de Gustavo Petro en Colombia en nuestro país? ¿Qué efecto tendría en Venezuela un eventual triunfo de Petro? Mira, no lo sé, pero había mucha incertidumbre con Boric, había mucha incertidumbre con López Obrador, había mucha incertidumbre con los Kirchner nuevamente en Argentina y al final el tema es que Maduro parece ya ser un impresentable, incluso frente a esos políticos que están de izquierda, ¿no? que saben que la crisis de Venezuela no se puede repetir en esos países y que el tema de la diáspora afecta fuertemente a esos países, por lo tanto, yo lo veo muy cuesta arriba que Maduro vuelva a tener, digamos, los niveles de aceptación que tuvo Chávez después de haber cometido, bueno, los errores tan grandes y los atropellos tan grandes al sistema democrático, que son los que van a llevar al poder a Petro y los que llevaron a Boric y los que llevaron a los Kirchner, al final es la democracia el único sistema que les permite llegar al poder. Si Maduro acaba con la democracia, acaba con todas las posibilidades de ellos de ganarse la credibilidad y la confianza de su pueblo. Ahora, ¿tú crees la versión esa de que Petro es lo mismo que Maduro, como han dicho en Colombia? No, todas esas versiones son falsas, nadie puede saber el futuro así. Maduro también es consecuencia de una serie de circunstancias, ¿no? Yo también creo mucho en, hasta el mismo Chávez fue consecuencia de una circunstancia que se dieron en el país donde se cometieron errores de lado y lado y eso fue creando el monstruo que ahora tenemos. No estoy de acuerdo con las sanciones personales, estoy de acuerdo con las sanciones personales, pero no con las que afectan al país. Dice Christopher Arrindel, que me pregunta por qué renuncié a la audición que no sabía porque él está en Trinidad. Bueno, ve mi editorial en mi canal de YouTube Vladimir Villegas TV, mi comentario sobre donde explico eso, ¿no? Y tenemos, yo le digo a las personas que están de acuerdo con las sanciones personales que no abandonen su sed de justicia, ¿no? Porque las sanciones personales no producen tampoco actos de justicia y son casi todas burlables por los que hacen fechorías. Entonces, incluso una persona sancionada tiene mucho campo de acción y de movimientos económicos con toda libertad. Entonces, a lo que no podemos renunciar es a la justicia. Antonio G.M., las sanciones también son la gran excusa para la total ineficiencia. Así es, es que eso es así. Ahora, todo es por culpa de las sanciones y les digo, ya las encuestas dicen que la gente sabe que es por culpa de las sanciones, aunque no entienden exactamente qué, pero es que no producen ningún cambio político. Lo que hacen es agudizar, profundizar el estatus quo. Jonathan Gómez, te felicito, Vladimir, y te sigo siempre en todos tus contenidos de entrevista a un venezolano en Trinidad y Tobago. Gracias, mi estimado amigo. Jonathan. Qué bueno. Bueno, aquí dicen también, ¿qué opina tu invitada? Hola, buenos días, John Lee López. De la próxima elección en Brasil, ¿cómo ve el alulante Bolsonaro y qué será lo más conveniente para Venezuela? Que, por cierto, hay una alianza entre Geraldo Altman y Lula, ¿no? Un frente que es interesante porque eran adversarios políticos y ahora se unen el exgobernador de Sao Paulo con Lula, ¿no? Bueno, Lula siempre ha tenido grandes posibilidades de ganar. Dicen que por eso lo metieron preso, porque cuando no le convenía a la élite o al grupo más importante que gobernara, entonces se afincaron con los temas que lo llevaron a la cárcel. Ahora, si lo sueltan es porque de alguna manera hay consenso otra vez en que Lula lleve los destinos del país. Miren, Lula, independientemente de todas las diferencias que tengamos ideológicas con él, yo creo que nadie puede negar que es un demócrata. No, y además fue electo dos veces y además un hombre que construyó partidos, trabajó bien en el movimiento sindical, que acabó ese mismo de que un trabajador no lo puede hacer bien. Es un hombre de transiciones, es un hombre de partido y es un demócrata. Entonces, tiene toda la posibilidad de ganar además. Ya mismo, que Estados Unidos no es un país democrático aplicando sanciones y bloqueos nazis contra otros, ¿quién dijo que lo era? Bueno, y usted en su sistema democrático, claro que sí, son democráticos. Ahora, que las sanciones sean mecanismos unilaterales, coercitivos, que no tienen ningún tipo de procedimiento ni hacen justicia, que para mí es lo más importante, que haya justicia en Venezuela con todo lo que se han robado y con todo lo que han dilapidado, pues no, no hacen justicia, lo que hacen es prolongar el sufrimiento de la gente y prolongar a los gobiernos sancionados también. Son un placebo, no producen ninguna, tú comenzabas tu entrevista diciendo si tú fueras médico ¿qué recomendarías? Bueno, que se quiten el collarín de las sanciones y se pongan a trabajar realmente en la solución a los problemas del país. Buen titular también. Jorge Frontado, si las sanciones no funcionan ¿qué es mejor? ¿pedir que las quiten o pedir sanciones efectivas? Otra cosa, Lula ha sido hasta ahora el peor corrupto que el mundo ha visto y aquí lo defienden, qué asco de verdad. Mira, hasta hubo, les digo lo siguiente, hubo dictámenes, incluso de instancias internacionales que mostraron que el juicio de Lula fue una gran manipulación. O sea, yo no digo que no haya habido algún hecho concreto, pero que no hubo un juicio justo, no lo hubo. De hecho, luego el propio juez que estuvo en la maniobra política contra Lula terminó siendo ministro de Bolsonaro. O sea, al final pues... El gran problema de Lula fue Odebrecht y Petrobras, dos empresas que lamentablemente pues destruyeron las redes de infraestructura, robaron todo lo que quisieron, etc. Ahora, imputarles a un presidente así, bueno, no sé, si usted tiene tantas pruebas que ya lo conoce y sabe que fue culpa de todo de Lula, perfecto, pero a mí me parece que eso evidencia un gran desconocimiento de cómo se maneja un Estado. Por ejemplo, el caso de Luis Herrera, Luis Herrera fue un hombre íntegro, yo conocí a Luis Herrera y bueno, ¿hubo corruptos en su gobierno? Sí los hubo. Ahora, que haya tenido un funcionario corrupto quiere decir que él era un corrupto y que se enriqueció indebidamente, pues... Que hubo corrupción, que hubo malas decisiones económicas, que hubo control de cambios y todo eso fue un error, pero ahora, no imputables a Luis Herrera. Bueno, así es. Mira, una pregunta ya, volviendo al tema de las polémicas sobre los derechos de la comunidad LGBTI, etcétera. Vi que en Colombia hubo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia, pidiendo la nulidad de las terapias de reconversión a las personas que son homosexuales. Es decir, ha habido denuncias sobre procedimientos que significan prácticamente una tortura contra aquellas personas que, bueno, que son de condición, que son gays, son homosexuales, en fin, y a las que les han aplicado terapias para tratar de convertirlos en personas normales. Sí, algo he leído sobre eso, aunque manifiesto mi desconocimiento de entrada sobre esos temas, ¿no? Tú sabes que hubo una época en que los tratamientos psiquiátricos eran muy tortuosos. A la gente le metían electricidad para resetearle el cerebro, no sé cuánto. Bueno, más o menos el periodo entreguerras fue así, y los tratamientos psiquiátricos eran muy dolorosos, ¿no? Hasta que llegaron después psicólogos como Freud, Jung y otros y empezaron a aplicar terapias donde el paciente se sentía más a gusto y donde hacían psicoanálisis, etcétera. Entonces, decir que todos los psiquiatras o que todas las terapias a las que se puede, a las que acuden personas con problemas de personalidad o lo que sea, son malas y son torturas, me parece que también es una generalización que no tiene sentido, ¿no? Ahora, si hubo un caso, pues que ese caso se lleva a la fiscalía, que se estudie y se vea los grados de responsabilidad del médico en la alteración a la psique de esa persona. Ahora, si hay otros que quieren ir porque les ayuda, pues bueno, no sé, o aplican tratamientos diferentes. A mí esas generalizaciones por lo general, me resbalga la redundancia, no las comparto. Me parece que son propaganda, me parece que son propaganda. Aquí dice Antonio G.M., ¿qué opina la invitada de la pedofilia dentro de la iglesia? Terrible. La pedofilia es un problema mundial. En Chile y en Holanda se están incluso intentando legalizar partidos que defienden la pedofilia como derecho sexual. Sería bueno preguntarle a los grupos LGBT si después le van a poner una P a su bandera, a sus siglas, ¿no? Porque hay quienes dicen que es legítimo pues tener esos impulsos o esa inclinación, no sé cómo llamarlo. A mí me parece terrible. Yo no he visto por ninguna parte que ellos lo hayan propuesto ni creo que sea su planteamiento, ¿no? No formo parte de esos grupos. Son tan amplios, son tan amplios, dicen que van por 112 géneros y son tan amplios en su, digamos, la manera de concebir de una manera para mí libertina, ¿no? El tema de que entonces después van a llegar a estos y por qué nosotros no tenemos derechos. No sé. Bueno, fíjate, yo recuerdo que en España cuando estaban las manifestaciones contra el aborto, la derecha manifestaba contra el aborto y la izquierda sacaba pancartas que decía la derecha aborta en Londres porque los hijos muchos hombres de derecha entonces sus hijas iban a abortar en Londres porque en España no era legal, ¿no? Ah, bueno, pues sí, también. Es un tema que trasciende la izquierda y la derecha. Son temas éticos y morales que trascienden eso. Pero por cierto, Olay Mir, volviendo al tema de la pedofilia, aunque sea al margen, pero ya que, bueno, alguien ha hablado. El tema de la discusión. Unos artículos muy polémicos que publicó hace unos meses Carlos Raúl Hernández sobre el origen de esas ideologías hablaba de que muchos de sus promotores hace casi un siglo eran pedófilos. Entonces. Bueno, también ha habido grandes figuras de la iglesia que se vieron involucradas en estos hechos. Es decir, que nadie puede escapar a esto. Y en estos días vimos, caramba, una información terrible de un actor mexicano que fue condenado a 19 años por haber violado a su hija. Un día reciente. Estamos viendo cosas terribles, ¿no? Pero mira, volviendo a otros puntos de la política, aquí te pregunta ¿qué opina ella sobre el gobierno de Juan Guaidó? El gobierno. Bueno, yo creo que lo de Guaidó acabó siendo todo como una ficción, ¿no? Este, no le quito méritos a su liderazgo, me parece una persona valiente en cuanto a las posturas que ha defendido y la forma como vive, que, oye, debe ser sometido a unas presiones tremendas. Sin embargo, como gobierno paralelo, pues no, no hemos visto ningún resultado en esa estrategia, más bien lo que hemos visto en la dipresión del capital electoral, la división de las oposiciones, una cantidad de consecuencias muy dañinas para la lucha política y democrática en Venezuela. ¿Él podría ser candidato a la oposición en el 2024? ¿Debería inscribirse en la primaria? Sí, o sea, de poder ser candidato, sí, de hecho, es el primero en las encuestas. ahora el gobierno lo va a dejar, o sea, ahí hay un tema también de realismo, Vladimir, de realismo político, fijémonos lo que pasó con Superlano, afortunadamente eso acabó bien, porque después no llamó a la abstención, sino que siguió apoyando al segundo, tercero, cuarto candidato que el gobierno dejó competir. es un tema de que sí, de capacidad. ¿En qué encuesta aparece Guaidó como primer candidato? Mira, aparece la de consultores que precisamente revisé ayer. Ajá, porque yo vi otra encuesta donde aparece con un nivel de rechazo similar al de Dios a Ocabello, por ejemplo, Bárbara Duro. Eso sí, tienen niveles de rechazo, pero cuando tú le preguntas quién es el principal líder de la oposición, sale Guaidó con 15%. Es muy bajo también, digamos, y el rechazo es alto, pero la oportunidad Lorenzo Mendoza te gusta como candidato. Lorenzo Mendoza, pues mira, podría ser un buen candidato, un buen outsider, claro que sí, él se negó, me parece a mí, en el año 18, hubiese sido, en ese momento estaba mucho mejor en las encuestas que hoy. Mira, ¿tú deberías acompañar al Conde del Guácharo? No, creo que se deberían dedicar a cada uno, debería dedicarse a lo que es bueno, ¿no? A su ámbito. En el caso del Conde del Guácharo, pues al humor. Y Lorenzo producía cerveza y harina pan. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que un empresario, digamos, como Lorenzo Mendoza, podría tener un conocimiento de gestión que sin duda puede ser valioso. Gestión también social, porque ellos han hecho muchas cosas. Ahora, es su decisión y efectivamente se tienen que poner los zapatos de un político. Macri fue primero alcalde, ¿no? De Buenos Aires. Después fue presidente. Creo que fue alcalde de todos los países. El Conde tiene tiene Conde Aventura, tiene vino, tiene fábrica de chicha, tiene pintura y hasta sacó una miel de esa que la utilizan para estimular la sexualidad en el hombre. Una especie de viagra con forma de miel. ¿Y con qué partido se va a lanzar él? ¿Con qué movimiento? Yo no sé, yo digo por... No sé, no lo sé. Partido, mira, en Venezuela hay más partido que... Bueno, es verdad, la verdad es que sí. Hay más partido que gente, ¿no? Una figura pintoresca, muy querida por los venezolanos también, por cierto. Aquí dice Rodrigo Rodríguez, la candidatura del Conde da mucha risa. Eso, da risa. Para mí, Juan Guaidó es parte de la negociación entre Estados Unidos y Venezuela. Los extremos son dañinos, dice por aquí Yasmín Márquez. La democracia no es atender solamente al pueblo y a los empresarios decentes que lo dejan por fuera y viceversa con el capitalismo. Por eso Estados Unidos tiene más de 150 millones de pobres. ¿Quién sabe cuánto tiene la Unión Europea? Bueno, ese es un punto. Aquí dice otro comentario. El gobierno de Maduro no deja que otro líder le pelee el puesto de Miraflores ni de ellos mismos. Hoy día la Cava se las gana a todos ellos y ya Cabello lo critica. O sea, ni la van ni prestan la batea. ¿Qué opinas de la Cava? Vale, por cierto. Sí, opino más o menos eso que dice Adelaida, ¿no? El mismo partido lo rechaza, ¿no? Ahora, es un gobernador que en su estado lo quiere mucho, que ha ganado las elecciones con muchísima diferencia, estas últimas, que ha demostrado ser capaz de producir grandes movilizaciones y que además en los temas económicos está bastante claro la Cava. Ahora, no sé cómo va a ser con ese partido porque efectivamente lo veo mal apuntado. John Lee López, voy con el Cava, Venezuela hay más partido que en la Venezuela. Ay, ay, Dios mío. Por Dios, comentario homofóbico que entonces después mi hermana me reclama a mí que yo estoy permitiendo ese tipo de comentarios, hermanas. Ah, verdad. Mauro Franco dice, Celeste es un humorista y ahora presidente de Ucrania. Verdad que sí, en Guatemala también hubo un humorista. Hay más de un político que son absolutamente comediantes, dice Antonio GM. Mira, muchos comentarios, hay muchos comentarios respecto. Mira, caramba, siempre es un placer conversar contigo, Mercedes, ya se nos está acabando el tiempo, nos pasamos un poco de tiempo, pero de verdad que me gusta mucho tu participación en el programa, genera muchos comentarios. Por aquí te dicen, alguien te dijo que eres muy bonita por tu cabello negro, una persona que te escribió desde Brasil y por allí. Muchas gracias. Mira, por aquí me pregunto Migdalia Requena de Aponte. Quiero saber por cuál emisora lo puedo escuchar, Dios lo bendiga y me le dé mucha propiedad, éxito y bendiciones. Amén, Migdalia. Me puede escuchar por 90.3 FM todas las tardes de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Unión Radio. Unión Radio. Ese programa no tiene nombre, pero vamos a llamarlo a Vladimir en la radio. Así lo voy a pensar llamando de adelante, voy a pedir el permiso a la gente de la radio para ponerle ese nombre, ¿no? Porque creo que... Muy bien. Se llama pero bueno, así es. Cleto Philly dice por aquí el control de cambios lo provocó fe de cámaras por la suspensión de la promoción de licor y tabaco. Claro, usted era muy joven para saberlo, dice Cleto Philly. Por aquí nuestro compañero Ricardo Corzo, nuestro amigo Ricardo Corzo Moreno, ¿cuál es la opinión acerca de Donald Trump de tu invitada? Más o menos la misma de Bukele. Ajá. Ah, mira, aquí dice Johnny López. Ve, excelente invitada, bella ese cabello negro. Johnny desde Brasil. No al matrimonio igualitario, sí a la familia. ¿Tú no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? No, estoy de acuerdo con que se le llame matrimonio. Matrimonio es una, es un término que responde a la definición de la institución natural de la familia. Se puede hablar de otras, el Papa Francisco dijo, no, bueno, pero hablen de otro tipo de uniones para garantizar los derechos de esas uniones que también tienen, son sujetos de derechos y de deberes. O sea que. Bueno, aquí dice Venezuela upload y Vladimir no está en el radar presidencial. Sí, siempre está. Bueno. Pero no andamos ahí. Ya veremos qué pasa, pero la verdad no ando en eso. Bueno, vamos a ver, ¿has pensado en una alianza con María Corina? Machado rumbo a una candidatura de mujer, Felipe Milisario. No, María Corina más bien da la impresión de que no se quiere aliar con nadie. Sí. Tiene unas opiniones muy negativas sobre lo que hacemos en el IFEDEC también, entonces bueno. Allá ella, ¿no? ¿En qué va a ser uno? Oye, ¿cómo será una primaria entre María Corina y Mercedes? Debe ser interesante. Y Lady Gómez, por ejemplo, una mujer. No, no, así, con Lady Gómez se ha hablado, con María Corina nunca ha hablado, no la conoce. Ah, no la conoce. La he visto, hemos estado juntas en algunos sitios, pero no hemos hablado nunca. José Romero, buenos días, Dios te bendiga, la Emilia, igual a tu invitada, mi respeto para usted de Venezuela, necesito una mujer presidenta. Bueno, caramba, te agradezco mucho, Mercedes, que nos hayas acompañado, hemos hecho un programa muy interesante, digo yo. Bueno, Vladimir, muchas gracias, mucho éxito en tus nuevos proyectos, que te irá tan bien como siempre, porque eres muy trabajador y eres un periodista amante de la verdad y de la libertad, te felicito. Muchas gracias, un gran abrazo, Mercedes, gracias por acompañarnos y pronto andremos al Tigre, vale, ahora sí en condición de coordinador de la Unión y Progreso. Invítalo ahí a tu estudio porque le gusta más así presencial. Claro, y así nos comemos algo antes de hacer programa. bueno, un desayunito. Un desayunito, una cosita, sí. Bueno, gracias, Mercedes, un placer. Saludos a todos. Un abrazo. Bien, queridos amigos, nos despedimos, nos vemos esta tarde a las cinco en Unión Radio, nos escuchamos en Unión Radio a las cinco de la tarde de cinco a siete de la noche. ¿Cuándo entrevista a María Corina? Ella lo merece, sí señor. Por cierto, mi hermano Mario está esperando respuesta de ella para una invitación que le hizo a su programa En Buena Hora que se transmite todos los días por Radio Rumbos a partir de las dos de la tarde. Bien, bueno, nos vamos despidiendo porque si no nos vamos corremos el riesgo de quedarnos. Hasta la próxima. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómase lo asado o cómase lo frito. Detrás es lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top FixCast, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. Binario Internacional, hazte anotar. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. IdeSportsVenezuela.com, los nuestros primeros.